Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Ha sido, en este día, hemos sido testigos de cómo Morena parece que quiere quedarse en el pasado. Parece que se sienten cómodos con las prácticas clientelares, con la centralización de recursos y hasta con las etiquetas de antaño. La propuesta para adicionar un párrafo cuarto al artículo 225 de la Ley General de Salud, con el propósito de establecer la obligación de usar una presentación distinta de medicamentos entre los destinados al sector público y los destinados al sector privado, no está fundamentado en la iniciativa ni en el dictamen, ya que no se observa un objetivo claramente justificado que sustente el regresar a la diferenciación de presentaciones de medicamentos para el sector público y el privado. Aquí es necesario hacer un poco de historia, que no empezó el primero de julio de 2018. La eliminación de las presentaciones diferenciadas fue promovida por las propias autoridades sanitarias en 2003, para combatir la falsa percepción de la población de que los medicamentos suministrados en las instituciones públicas del sector salud eran de inferior calidad a las que se expendían en el sector privado. Además, es necesario considerar que las medidas administrativas que se establecerían para instrumentar esta disposición podrían implicar una contradicción a tratados internacionales. Por ejemplo, según el artículo 2 del Acuerdo de los Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, las medidas tales como la presentación diferenciada solamente se pueden establecer cuando se persigue un objetivo legítimo. Se trata de la medida menos restrictiva al comercio con la que se pueda lograr dicho objetivo y se basen en una norma internacional, si es que éste existe. En caso contrario, es necesario acreditar que la incongruencia entre la norma internacional existente y el Reglamento Técnico Nacional obedece a que por las características propias del país no es posible lograr ese objetivo legítimo sin esa discrepancia. Por otro lado, contravienen los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados al comercio, señalados en el Acuerdo ADPIC, el cual señala en el artículo 20 que el uso de una marca no debe complicarse injustificablemente con exigencias especiales como, por ejemplo, el uso en una forma especial. Si la medida que plantea la iniciativa llega a incidir en la forma en que debe presentarse una marca, también se estaría ante una posible contradicción sobre los acuerdos de la ADPIC. Debido al incierto objetivo que se pretende lograr y al retroceso que significa volver a las presentaciones diferenciadas, considerando el impacto que esta decisión tendrá en el ámbito de los compromisos internacionales de nuestro país, se propone que el artículo 225 se mantenga en sus términos vigentes de la Ley General de Salud. Diputada Presidenta, con esta participación pido que se den por presentada las reservas registradas por los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitando su inclusión en el diario de los debates. Gracias.